El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo Y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando Todo será destruido Entonces le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió Cuídense de que nadie los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán Yo soy el Mesías El tiempo ha llegado Pero no les hagan caso Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones Que no los domine el pánico Porque eso tiene que acontecer Pero todavía no es el fin Luego les dijo Se levantará una nación contra otra Y un reino contra otro En diferentes lugares habrá grandes terremotos Epidemias y hambres Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles Pero antes de todo esto Los perseguirán a ustedes y los apresarán Los llevarán a los tribunales y a la cárcel Y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía Con esto darán testimonio de mí Grávense bien Que no tienen que preparar de antemano su defensa Porque yo les daré palabras sabias A las que no podrán resistir Ni contradecir ningún adversario de ustedes Los traicionarán hasta sus propios padres Hermanos, parientes y amigos Matarán a algunos de ustedes Y todos los odiarán por causa mía Sin embargo No caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes Si se mantienen firmes Conseguirán la vida Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas Estamos ya muy cerca del final de este año litúrgico Estamos en el penúltimo domingo de este año litúrgico El próximo domingo vamos a celebrar la solemnidad de Jesucristo Rey del universo Y la liturgia de la palabra también nos acompaña en este tiempo en que estamos viviendo Si ustedes se recuerdan Si ustedes se recuerdan El evangelio del domingo pasado Nos hablaba también de un tema que se refiere a esto La resurrección Jesús fundamentaba nuestra fe La fe en la resurrección ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de vivos Y no de muertos Hoy Jesús sigue hablando también de un tema que se refiere a la escatología A las últimas cosas Al fin del tiempo Al fin del hombre Al fin del mundo No al fin como creemos y pensamos muchas veces Sino al fin que tendrá todo lo que tuvo un inicio Pero antes de hablar de esto Es importante tener claro que con esto Con este pasaje del evangelio Con estas palabras de Jesús La iglesia no quiere poner miedo en nosotros Y hacer con que por el miedo Podamos acercarnos a Dios No es este el objetivo de la palabra de Dios Y Jesús está a punto de entregar su vida en la cruz Por eso quiere preparar a sus discípulos Para que puedan pasar por este momento Para que puedan acompañar a Jesús en este momento Pero para que puedan estar seguros también De que un día les tocará pasar por el mismo camino Porque si Jesús pasó por esto Si Jesús tuvo que pasar por la experiencia de la muerte Seguros que también nosotros pasaremos por esta misma experiencia En el inicio del evangelio Jesús nos habla de la admiración De las personas de su tiempo Por la belleza del templo de Jerusalén Si vamos a mirar en nuestros días Nuestra realidad no es muy diferente Vivimos también nosotros Podemos decir con una exaltación de lo material La belleza corporal La exaltación del cuerpo Y Jesús va a decir lo mismo a nosotros hoy Todo esto será destruido Con otras palabras Jesús va a decir Esto no es lo más importante Es claro que debemos cuidar de nuestro cuerpo Como templo del Espíritu Santo Pero nuestra fe, nuestra admiración No debe estar en lo material No podemos fundamentarnos No podemos vivir nuestra vida Solamente fundamentados en esto Sino en Jesucristo, en Dios, en nuestro Salvador Otro problema, otra situación también Que nos asemeja al tiempo de Jesús Es que hoy día también nosotros Tenemos una gran curiosidad Por saber el día y la hora Queremos saber cuándo va a ser el fin del mundo Queremos saber cuándo va a ser nuestra muerte Queremos saber estas cosas ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos el pensamiento De que si supiéramos el día y la hora Íbamos a aprovechar la vida Entre comillas Y algunos días antes Íbamos a arrepentirnos, confesarnos Hacer algunas obras de caridad Y nos salvaría Pero sabemos que no es así Jesús una vez más nos dice Que muchas cosas pasarán Muchas señales se presentarán Y debemos tener cuidado también con esto Porque el mismo Jesús nos va a advertir Vendrán personas Que dirán Miren Llegará el fin del mundo Miren las señales Y Jesús va a decir No tengan en cuenta esto Todo esto tendrá que suceder Pero no llegará el fin todavía Y Jesús no nos dice nunca Cuándo será el fin Él nos dice que esto depende solamente de Dios Solo Dios sabe esto Entonces ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud queridos hermanos y hermanas Debe ser siempre de la vigilancia Aquellos que se mantienen firmes Se salvarán Aquellos que mantienen su fe Aquellos que no se dejan llevar por todas estas cosas del mundo Aquellos que mantienen su mirada fija en el Señor Aquellos que viven verdaderamente su vida cada día Teniendo en cuenta la presencia del Señor En nuestra existencia Esto si se salvará Con esto Jesús nos está queriendo decir Que no debemos tener miedo Y que al hablar del fin Debe venir en nosotros una alegría Porque nosotros resucitaremos Como nos dijo Jesús en el Evangelio del domingo pasado Y ya no vamos más a estar preocupados Con las cosas materiales Con las cosas de este mundo Ahí en el momento de nuestra resurrección Ya vamos a vivir esta vida con Dios Vamos a gozar del banquete celestial en el cielo Entonces la manifestación del Señor La segunda venida del Señor Debe ser un momento de alegría para todos El fin del mundo Nuestro fin Debe ser también un momento de alegría Porque ahí vamos a poder contemplar el rostro de Dios Vamos a poder vivir esta comunión verdadera con Dios Pero para esto necesitamos construir lo que tenemos que construir aquí Necesitamos poner en práctica las enseñanzas de Jesús Y tenemos una seguridad Él está siempre con nosotros No se preocupen Él nos dice en el Evangelio Incluso yo sé hasta cuantos cabellos hay en la cabeza de ustedes Jesús Dios sabe todo Si nosotros hacemos nuestra parte Si nosotros vivimos nuestra vida Seguro que Él nos resucitará también para la vida eterna Entonces queridos hermanos y hermanas Vamos a alzar nuestra cabeza Vamos a fijar nuestros ojos en Él Porque Él es nuestra única salvación Que así sea ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús!